Se va muriendo el corazón porque te fuiste Por más que intento no lo puedo alimentar Hecho cantado a su dolor, no quiso abrirme Y yo le pido que no deje de latir Se va muriendo el corazón y no hay remedio Por más que intento no lo puedo alimentar Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo Que la llovizna no se vuelva tempesta Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Y ya no vuelves, en tu conciencia quedará Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Y yo también, con su dolor me moriré Si no vuelves Le va muriendo el corazón y no hay remedio Por más que intento no lo puedo alimentar Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo Que la llovizna no se vuelva tempesta Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Y ya no vuelves, en tu conciencia quedará Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Y yo también, con su dolor me moriré Y no vuelves, si tú no vuelves morirá Y ya no vuelves Y ya no vuelves, si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá